Hola amigos y bienvenidos a un oído y bueno gente, como ven estamos en un nuevo capítulo en un nuevo episodio Y gente, volvemos con lo que es Arashi Adventure, creo que quedamos que era Ya les iba a decir de nuevo Nindo Peak Primero compra... Ah ok, bueno Gente, a ver, acabo de comprar algo que ni siquiera sé que era O sea, solamente sé que compré algo, pero no sé que carajo será A ver, permítanme tantito, me fui a sacar Ok, no, 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 y le di aquí Y compré esta cosa que dice La primera actualización diaria garantiza la emisión púrpura Y luego compré esa que costaba creo 900 Y luego puedo comprar esta que es la tercera actualización diaria garantiza la búsqueda de na Que a ver, la tercera actualización diaria garantiza la búsqueda naranja Intentos gratuitos excluidos Que a ver, no sé a qué se refiere A ver, alguien si sabe, me podría dejar en los comentarios Pero bueno, gente, podemos obtener a un nuevo personaje Que es, pues bueno, es como naranja No, púrpura, premium, premium, les vamos a decir premium Que miren aquí, yo creo que ya vamos a subir a este tipo Lo vamos a subir y obtenemos a Mu A Mu, que a ver, no está del todo mal Ya subimos a Mu bastante Podemos subir a Mu un poco más Y hasta ahí Vamos a quitar Tal vez a Gara A ver, voy a quitar a Gara Sí, yo creo que a Gara A ver, vamos a recoger ¿Dónde está? ¿Dónde está Stumu? ¿Dónde se supone que estaba Stumu escondido? Bueno, pues bueno A ver, perdonen que no hable tanto gente Pero se me acabó Se me acabó toda la, pues la saliva Que a ver, miren, aquí podemos también obtener algo Vamos a obtener, bueno, no está del todo mal Y ahí está Ahora, tengo un problema Que ya esto te dice Que tienes que llegar a cierto nivel Pues miren, conseguimos a Ino Yamanaka Que ahí está, está perfecto Está perfecto Tenemos a Ino, a Ino Yamanaka Que a ver, ahí está Creo que ya podríamos empezar a enviar a aquí Ah, no, creo que sí, no Alguien me pedía aquí Miren, podemos enviar esto Esto no Pero bueno, ahí está Quiero llegar al nivel 23, gente Porque necesitábamos el nivel 23 Para poder pelear A ver, vamos a ver si Tres, bueno, tres minutos No creo que me dé mucho, ¿verdad? Pero a ver, quiero ver también De qué otra forma Puedo conseguir un mejor nivel A ver, ahí está A ver, no sé si las chanclitas le sirvan a alguien Que no Nivel arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está Mu? Necesito seguir subiendo Ah, no, 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 tú no eres Mu Tú no eres Mu ¿Dónde está Mu? A ver, ¿y por qué Mu no lo podía subir? A ver, qué bueno, 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 bueno Vamos a ver Nivel arriba Miren, para Yo creo que va a ser mejor para Deidara Ahí está Desbloqueamos Ahí está Deidara Tres, este, anillitos de cinco Y ya tenemos el así explosiva Explosión Nueva habilidad, ¿no? La nueva habilidad de Deidara A ver, ya nuestro poder Es de 39 mil No está nada mal Pero a ver Vamos a probarnos Vamos a calarnos acá Vamos a quitar a este tipo Y vamos a poner a este Ponemos este show Y vamos a ver qué tal nos va Necesito hallar la forma de subir Al nivel 23 De cualquier forma Necesito llegar al nivel 23 Gente Que a ver, ya como ven Solo nos falta uno Para llegar a esos Diez, este Boletos de la invocación Premium Diez tickets Que a ver, miren Creo que ya podemos empezar a ver los videos Nadie ha subido algún video Para darme como una idea Yo siempre hacía eso Y se los decía Cuando grababa los videos de antes Que yo siempre me daba Ideas de ahí Que a ver También tengo que estar viendo Creo que por sacrificar Te daban experiencias Es que estoy tan Tan desesperado Gente Que necesitamos subir de nivel Que bueno Que haría cualquier cosa A ver Creo que pusimos a pelear acá ¿Verdad? A ver Vamos a seguir Ok, miren Creo que sí ganamos Ahora Vamos a seguir peleando Seguir peleando Y vámonos para acá Gente Que miren Acá Ingresar La velocidad de un ataque De un ninja Decide su orden de ataque Ahí está Dragón de Aguayutsu Al comienzo de cada turno El sistema Ok, pues bueno Tobirama Senju Reduce la velocidad De enemigo Lo bueno es que conozco Los nombres de los personajes Así llegué a ver Naruto Que de hecho lo vi todo Y este Ahora ya estoy viendo Boruto Así no tengo que leer tanto Y ya nada más sé Porque supongo que alguien Que no No conozca los personajes Pues va a decir ¿Quién será Tobirama Senju? Que ahí ganamos Ganamos Y ahí está Mejor Mejorar ¿Qué dice? Mejoras Aumentan las estadísticas De los ninjas aliados Ah, ok Esto sí lo sabía Gengetsu O Suzuki A ver ¿Qué es acá? A ver Que bueno Ahí nos vamos Estamos muy muy lejos Del nivel 23 ¿Verdad? Estamos muy muy lejos Vamos a seguir peleando Seguir peleando Y peleando Y peleando Que a ver Aquí No entiendo todavía La dinámica de esto Pero vamos a pelear Pero vamos a pelear con Meiterumi Que Meiterumi Tiene 21 mil de ataque Vamos a ver Qué tal nos va Quitamos a Gara Quitamos a este Y ponemos a este Y vamos a ver Qué tal nos va Quiero ver esta pelea Porque vean A ver O sea ¿Por qué está esto? O sea ¿Qué nos dan de recompensa? O qué tiene HP a la izquierda Ok No sé qué se refiere Eso Pero supongo que la voz O sea La voz es Meiterumi Dormir Nos durmieron A raza ¿Por qué? ¿Por qué? Nos debilitaron A Deidara Ok El Chidori El Chidori Tienen a Sakura A ver Esto donde está Como para Ah ya lo moví Yo pensaba Que no se podía mover Pues ahí está Ganamos Y obtenemos eso Y creo que Creo que ya podríamos Subir de nivel Ahí está Despejado Nos dan ahí Varias cosillas Pues no está del todo mal Vamos a seguir Si podemos peleando acá Vamos a ver Si podemos seguir peleando acá Ahora esto Ingresar Y ahí está Ahora que Ah no Ahora que decía Que decía En general Ok Tutorial de alineación Entonces no me apuntarán En su línea En general Necesitamos proteger A los ninjas aliados Que infligen daño Mantenerlos alejados De los ataques enemigos Pues bueno Miren Vamos a quitarlo acá Y ahí está Se supone que es así Ah no Creo que tenemos que pasar Este tipo aquí atrás Y ahí está Creo que según yo Es así Destruye todos los objetivos En dirección recta Ok Pues ahí está Sí ahí está También Gara Podría estar enfrente Sí Pero pues bueno Ahí está Yo solo quiero Seguir subiendo de nivel Ok creo que obtuvimos No entonces Que es aquí Tronco Ok Alguien nos ha bajado Alguien nos Alguien nos bajó Vean Fort Mac Nos bajó de Nos bajó 19 puntos Pero bueno Sí Sí lo queremos quitar Ok Bendito tipo Bendito Nada más porque ya Ya no tengo yo tarjetas Para seguir peleando en arena Si no Ahorita lo bajaríamos Vamos a pelear de nuevo Y a ver si podemos ganar Aquí Es ingresar Lo último Algunas alineaciones requieren Que se realicen ciertas formaciones Por ejemplo FM6 Coloca a sus ninjas En la columna del medio Y forma Ah formación 4 Coloca a sus ninjas Ok Ok pues bueno ¿Qué tenemos que hacer? Tanque viento Tanque fuego Viento mel Ok no sé que sea Mile o mel Ok yo no sabía Que esos eran tanques Pues a ver Vamos a cambiar la formación Donde pueda haber dos tanques Creo que esta sería la correcta ¿No? Ay disculpen esos gallos gente La verdad que Ok se supone que tenemos que hacer un 4 No tenemos que hacer una cruz ¿Dónde está esa formación Que es una cruz? Ok pues es esta Ah no es esta Es esta Se supone que es así O sea se supone que es así Meiterumi enfrente Ah no Ese es como un ejemplo A ver según yo Si es la que acababa de poner yo Fallamos A ver que Andamos fallos Andamos fallos Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tal nos va A ver si no ataca No A ver que tonto Que tonto Que tonto Necesitaría dos enfrente Y los tres atrás Pero creo que no hay una formación así A ver al menos espero que ganen Ok ahí De basto con Con dos No a ver que no vamos a ganar Necesito elegir otra formación O sea necesitaríamos un ataque más Un ataque más Y ganaríamos O sea que alguien tenga un ataque más A ver otra formación Eh creo que Ah no es que no A ver vamos a probar entonces Si con esta A ver según yo no es esta eh Pero Pero vamos a probar con esta Quiero ver más o menos Como atacan con cada formación Ahí No ahí de basto a cuatro O sea ahí de basto a cuatro A ver que quiero salirme ya Ahí quiero salirme Esto disponible Aún no avanzamos A ver que aún no avanzamos Pero es imposible O que Que nos estás contando tú Que miren Podríamos comprar otra entrada de arena Vamos a comprar otras dos Y vamos a pelear en arena Vamos a actualizar Y Vamos a pelear contra este de 35 mil Vamos a ver que tal nos va En lo que pelean contra ese Quiero buscar Una formación Ah yo creo que es esta Que tonto Que tonto Así es esta Creo que es así gente Porque vean Eh va a matar a los dos Según yo mata estos dos Y vean no mató del todo O sea Sasuke siguió Siguió con vida Digo Itachi Itachi Y ahí ya atacan nuestros tres Los tres que no son tanques Y aparte Alcanza a atacar nuestro tanque Ahí lo va a devastar Creo que va a matar a otro también Ok pues la apuntó a Naruto Que es el que tiene el ataque Un poco más fuerte Entonces no sé si vayamos a ganar Ahí está Pues bueno esta alineación Es como la más top diría yo Pues ahí está gente Acabamos este De ok Vamos a avanzado Un buen equipo necesita curación Daño y cooperación Ok Bueno eso Entonces lo vamos a ver En el siguiente capítulo Vamos a actualizar Y peleamos contra Yo creo que nos vamos Contra algo seguro Contra alguien que se llama Duki Pues gente Nos vamos contra el Duketo Contra el Duki You know Que a ver Estamos peleando en arena A ver es que no puedo Subir de nivel De verdad que No hallo la forma A ver si con esto Ya podemos subir de nivel No pues nos va a faltar Bastante para subir de nivel Gente Entonces yo creo que Vamos a seguir peleando Contra el jefe En la siguiente batalla Al menos ya descubrí Que aquí en la esquina Superior derecha Nos dicen que capítulo vamos Capítulo 2 Prueba de Kakashi 76 Y vean ahí que dice Eres más rápido Que el 95.4 De los jugadores A ver gente Somos veloces O sea Supongo que se refiere Como vas rápido Avanzando y avanzando Aquí derrotando al jefe Ahora nos estamos Estancando un poco Pero porque no podemos Subir de nivel O sea No encuentro la forma Aquí les damos Sus like Ingresamos A ver que Que top somos Se supone que Ok somos el top 33 No estamos nada mal No estamos nada mal Para ser el top 33 Pero creo que Al menos en nuestro primer día Podemos llegar a un mejor top Aún así Sin más que decir gente Yo creo que vamos a dejar El video de hoy hasta aquí Espero que el video les haya gustado Ya saben que si fuese Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Avanzamos esto Que es como No sé Como un tutorial Que aquí Terminamos el principiante Y llegamos al avanzado Cada vez eso Lo vamos a estar viendo En el siguiente capítulo Igual A ver si ya conseguimos Un boleto más Para conseguir Las 10 tiradas Y que nos toque algo cool Esto pues Ahí vamos De los demás Ahí vamos También vamos a esperar Las recompensas De estas misiones Que acaban en 6 horas En 7 horas Y en 2 horas Porque ya más personajes Para enviar No tengo También tengo que buscar Eso Para conseguir más personajes Pero bueno gente Sin más que decir Nos vemos en la próxima Adiós